Como todos los martes recibimos a Victoria Rosman de República AFAP para sacarnos dudas sobre el sistema previsional mixto. Bienvenida Victoria. Muchas gracias por recibirnos de nuevo. Vamos a ir con las consultas que nos vienen de los televidentes, pero antes vamos a presentar el espacio. No te quedes con dudas. En República AFAP estamos para explicarte lo que necesitas saber sobre el sistema previsional mixto, la SAFAP y la protección social. Por eso ya comienza. República AFAP responde. Bueno, muy bien. Susana, de 55 años, nos hace una consulta sobre aportes bonificados. Dice así, trabajo en un sanatorio y sé que me corresponde bonificación cuando me jubile por ser radióloga, pero no tengo claro cómo funciona. Bueno, le comentamos que hay algunas actividades que sugieren un desgaste y un esfuerzo mayor, por eso mismo es que BPS las bonifica. Un ejemplo común y claro es el de las maestras y maestros de escuela pública que cada tres años trabajados se le computan cuatro. Hay un listado enorme de estas actividades. A los televidentes los invitamos a poder ingresar al portal web. Ahí están todas las detalladas para que puedan consultar si están dentro de esas actividades. Pero hay muchas. Entonces, en realidad uno puede no saber que su actividad le genera bonificaciones. Exactamente. Perfecto. Bueno, por otro lado, Martín, de 26 años, nos mandaba este mensaje. El otro día un compañero me dijo que me afilie, que me conviene más ahora de joven, pero yo tengo planeado irme a vivir al exterior. ¿Me conviene igual? Se pregunta Martín. Bueno, lo que le recomiendo a Martín es evaluar la situación, que se pueda contactar con un asesor, porque pasa que Martín es muy joven todavía y le faltan muchísimos años todavía para jubilarse. Pero también tiene que tener en cuenta si la persona, en este caso el televidente, se va a jubilar en el país donde va a residir, si va a jubilarse en Uruguay, cuántos años va a estar afuera. Entonces, esos son motivos para que él tiene que asesorarse para ver qué es lo más conveniente para esa persona. En el caso, ya que estamos en el caso de los extranjeros que vienen a trabajar en Uruguay, recordarles que para poder afiliarse a una FAB es como si fuese un uruguayo. O sea, los requisitos son exactamente los mismos, sí. Le piden únicamente que esté trabajando en un trabajo amparado por el BPS, que esté aportando a BPS y tiene que tener menos de 64 años de edad. ¿Con eso alcanza para poder afiliarse a una FAB? Sí. Siendo extranjero. A Martín también le recomiendo que ingrese al portal web, porque hay muchos países que tienen convenios internacionales con Uruguay por el sistema jubilatorio y ahí van a estar detallados también. Ah, eso es bueno, porque uno puede conectar las jubilaciones, digamos, puede juntar las jubilaciones que generan en diversos países. Exacto, con muchos países hay convenios y por eso está bueno que Martín se pueda asesorar y pueda ingresar al portal web para o ver el listado o solicitar a un asesor que lo ayude. Que lo ayude. Y esto es muy personal también, no depende de eso, lo que vos decías, cuánto vive allá, cuánto no y etcétera. Exacto. O sea, necesita una asesoría personalizada. Es bueno que Martín, siendo tan joven, tome conciencia para la jubilación. Sí, eso es muy importante, ya lo venimos hablando y lo insistimos. Fanny, de 59 años, nos mandaba la consulta que también nos llegó por otras personas, que es, ¿cuándo me puedo jubilar? Bueno, hay diferentes causales de jubilación, tenemos una placa que la va a mostrar. En el caso de las mujeres en Uruguay, bueno, todos los trabajadores nos vamos a jubilar hoy en día con 60 años de actividad y 30 años de actividad. ¿Bien? 60 años de edad. 60 años de edad, perdón. Y 30, porque si no, 60 años de actividad, no los jubilamos nunca más. Es un montón. Y 30 años de actividad. En el caso de las mujeres con hijos, BPS bonifica por cada hijo un año ficto. ¿Bien? Eso quiere decir, por ejemplo, una madre que tiene tres hijos y que tiene 60 años de edad y 27 años de actividad, eso ya le va a poder causar una jubilación de causal común. En el caso de las personas que están afiliadas a una AFAB, también se pueden jubilar a los 65 años por el tramo AFAB y seguir trabajando, aportando a BPS. Ah, uno puede seguir activo y jubilarse, digamos, ¿no? Con el tramo de AFAB a los 65 años, en el caso de que no hayan cumplido con los 30 años de actividad. Y luego seguir trabajando, aportando a BPS y a los 70 años jubilarse por otro causal. Eso es bueno también, poder combinar eso cuando tenemos esa situación, ¿no? Hay diferentes situaciones y por eso es bueno informarse y asesorarse, porque cada caso es único. Es un mundo. Exacto. Bueno, muy bien. Bueno, por ahora cerramos el consultorio, pero en breve nos volvemos a encontrar la semana que viene y ustedes mándennos todos los mensajes que quieran y todas las dudas que tengan que acá nos las vamos a evacuar. Pueden contactarse con nosotros a través del portal web www.republicafab.com.uy Sino escribirnos a servicios arroba rafab.com.uy o llamarnos al 0800 2888. Muchísimas gracias, Victoria. Gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la próxima semana. Cerramos el espacio y volvemos a la mesa. Si te quedó alguna pregunta, no dudes en contactarnos. Estamos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu futuro. Nos encontramos en el próximo República AFAP Responde.